dos hermanos carlos y mario compran una pizza para cenar mario va a comprar una gaseosa al regresar encuentra sólo una pequeña porción y al preguntarle a carlos lo que sucedió éste le responde en tu ausencia llegó mi enamorada y le invité una porción y sin darnos cuenta la cantidad que consumimos es una fracción propia de términos consecutivos que excede en un medio a la porción que te dejamos que fracción consumieron esta ojo la pregunta hace referencia a lo que comió con su enamorada no ok vamos a ver qué pasa aquí ya a ver primero responden lo siguiente no que carlos con su enamorada comen una fracción vamos a inventarnos que la fracción es x y pero hay una parte donde menciona que la cantidad que consumieron es una fracción propia de términos consecutivos no que excede en un medio a la fracción que te dejamos no sabemos cuánta fracción le han dejado pero si excede es decir si le sumamos un medio es lo que consumieron no cierto entonces la fracción que le dejaron vamos a poner que es ab más un medio no por qué porque está hablando de que le excede a lo que le dejaron en un medio ahí está ya que puedo despejar y tener lo siguiente no es decir de acá sería x sobre y menos a sobre b igual que a un medio ahora recuerda que la respuesta dice que son términos consecutivos y son fracciones propias eso que significa que el denominador es mayor y es mayor en sólo una unidad que el numerador entonces ahí puedes guiarte aunque casi todos tienen esa referencia entonces no te ayuda mucho ya bueno pero ya por teoría eso imaginas no ahora también hay que considerar lo siguiente ya acá esta es la ecuación que yo tengo según los datos ahora si yo comí enamorada no yo soy carlos he comido una porción de la pizza total y le dejo la parte a mi hermano en este caso a mario entonces siempre va a sumar uno porque porque es el total de la pizza o no lo que yo comí más lo que le dejé a mi hermano entonces suma toda la pizza o sea uno entonces hablando de fracciones sería si yo con mi enamorada he comido esto y sumo lo que le dejé a mi hermano entonces me va a dar uno lógicamente no yo lo que quiero encontrar es justamente x sobre y que es la fracción que se han consumido no que he consumido yo con mi enamorada entonces tengo un sistema mira y si te das cuenta yo a este sistema puedo sumarlo verticalmente hacia abajo y te vas a dar cuenta que se van a anular que la fracción que le hemos dejado a mario y no me interesa incluso eso por eso lo voy a eliminar entonces de aquí a aquí tendríamos dos veces no dos veces x sobre y esto a qué va a ser igual a uno más un medio eso es tres medios no tres medios ven el dos que está dividiendo pasa perdón multiplicando pasa a dividir por lo tanto de acá estamos concluyendo que la fracción que consumí con mi enamorada es tres tres cuartos por lo tanto la respuesta correcta es la opción se espero que se esté entendiendo y ojo la forma de razonar no eso y mucho más en tu preparación pre universitario ustedes ya me conoce como edito mis clases virtuales ahí lo tienen a pedido de ustedes ahora estamos formando grupos de secundaria y pro universitario orientados para el ingreso a la universidad de lunes a viernes álgebra aritmética geometría trigonometría y razonamiento matemático desde cero hasta el nivel más alto para que ingreses a la universidad se paren su vacante ya porque estoy trabajando solamente con grupos muy limitados les tengo un regalito cuando se paren su vacante con la matrícula pide un regalo por favor acceso gratuito al vídeo libro tomo uno de álgebra como es aquí lo pueden apreciar nuestro libro tiene códigos qr que te abren un vídeo directamente ya sea teoría o ejercicios esto es limitado porque no puedo trabajar con varios grupos así que pide la información para lo que es secundaria y si está preparado para la universidad muchísimo mejor porque estamos formando grupos de matemáticas álgebra aritmética geometría trigonometría y razonamiento matemático de lunes a viernes aprovecha esta gran oportunidad